Música Una consejera siempre dándonos a aquellos de los generales muy fundamentales para nuestro futuro Nunca olvidaremos a aquellos niños, damos un orden No salen al caje de fila, braseos a los buscados A pesar de todo, que la designamos una mujer de tiempo una lanzadora, siempre con mucha buena expectativa de que salga como bien para nuestro baile Uy, perdón, tu biografía Si es un baile feliz, a lo que hacemos con el baile Nos procede siempre con el baile Todos los que he tenido a un baile, siempre Gracias a ustedes, como es una estricta, eso lo hace una buena profesora Gracias por querer estar con nosotros los partidos de voz independiente Gracias por confiarme, que somos capaces de lograr cualquier movimiento Gracias por querer estar con nosotros Gracias a los pueblos de cada año Dejarnos de lado de nosotros como nosotros Gracias a ustedes, la mejor profesora del mundo Es muy tímida el escenario Por eso le decimos, haznos siempre Nunca lo olvidaremos Nunca lo olvidaremos Le asperemos mucho sus alumnas preferidas Gracias, gracias Gracias, gracias ¡Buenos aplausos para todos y a todos ustedes! ¡Aplausos! ¡Buenos aplausos para todos y a todas ustedes! ¡Buenos aplausos! ¡Gracias! 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 Y ahora, mira, yo digo que no hay moro más o no más que no hay más en la casa, pero por lo menos en el video. Mira, mami. ¿Te acuerdas cuando antes le dábamos con él? Arriba, 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 arriba. Y ahora, mami, eso es movimiento. Arriba, 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 arriba. Y si se cola el pal, después le quiere un golpe. Arriba, 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 arriba. ¡Gracias! 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 Pará, 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 salvo a tener estudiantes que se viene a ser una vez, hay que licenciarnos ¡Gracias, estudiantes! ¡Estudiante! Felizmente a los alumnos de la Prova 17 con un fuerte aplauso ¡Gracias! ¡Gracias!